¿Cuál es el tema de la medalla de límite? El corazón se te sale, sí. Las piernas te tiemblan, sí. La diferencia es que estás preparado para ello. Y estás emocionado porque sabes que en tus manos está lo que había soñado durante muchos años. El mejor clavado para ser medallista el único. Ser medallista es obviamente atacarme a tu vida, pero ser abanderado de la delegación te hace el día. Al final eres el primer mexicano que entra a Juegos. Pero también vas pensando un poquito que tú eres esa parte que le tiene que poner ese ánimo a la delegación. Sidney 2000. Me da pena volvérmela a poner. Me quedo con el momento en que me la pusieron. Cuando ves ondear tu bandera te emociona y sabes que lo estás haciendo bien representando a tu país. Y creo que eso te marca. Te marca como persona y te marca como ser humano. Cada paso que das bajándote del podio, recibiendo tu medalla olímpica, es un día menos de falta. Y lo tendrás que pensar así porque todavía necesitas la medalla, pero tienes dos brazos, dos piernas, todo sigue igual.